Hola, soy Valeria. Bienvenidos a otro unboxing de mis CDs. Así es, van a ser dos unboxings. Uno es de un disco que compré recientemente y otro es de uno que tengo desde hace muchos meses, pero sí, hasta ahorita lo voy a abrir porque, no sé, siempre hago eso. Bueno, obviamente he escuchado estos álbums, pero el punto es que los van a ver. Espero que les guste porque a mí me fascina. Me fascina ver cómo son, cómo la caja, el artwork, el photoshoot y todo bien bonito y hinchido. Así que quédense y espero que les guste. Empezaremos con el álbum debut de Liam Payne. Por fin su álbum debut. LP-1. Este lo conseguí por internet en Target. Target. No sé cómo se pronuncie. Sacarlo del empaque es muy satisfactorio, la verdad. Ahí está. Está bien bonito, bien bello. Tiene la estampa de Target. Las canciones bonus que vienen en esta versión son Hurtin' Me, Before It Ends y All I Want for Christmas. Me llegó roto y aún tengo coraje por eso. Pero bueno, maldita servicio de paquetería. En la etiqueta dice The debut álbum includes Strip That Down, que ese fue el sencillo debut de Liam como solista. For You, The Fifty Shades Freed, Familiar y el nuevo sencillo Stack It Up. Y pues, 10 canciones. Solo que en esta versión vienen 19 canciones. Y son casi 20, así que... ¡Wow! ¡Qué ofertón! Bueno, termina de jugar con las burbujas, por favor. Ya saqué el plastiquito y vamos a ver cómo está por dentro. Pero antes tengo que quitar esta estampa. ¡Voilá! La verdad, me encanta la estética. Es muy minimalista. Los colores son lila, rosa, turquesa. Y las letras en minúsculas. Acá, ¡wow! ¡Qué estético tumbler este muchacho! ¡Qué guapo, Liam! ¡Estás bellísimo! Al abrirlo podemos ver la letra de las canciones, empezando con Stack It Up, luego Remember, después está Heart Meet Break y Hips Don't Lie. Dando la vuelta se encuentra Tell Your Friends, Say It All, en estas están Ruth Hours, Live Forever, With Cheat Coats. Esta canción está muy buena. Me encanta Rita Ora, es genial. Y amé la combinación de ellos dos, sus voces, 10 de 10. Me encanta. Al dar la vuelta está una fotografía majestuosa de Liam James Payne. Después está Familiar, with su hermano J Balvin. Ok, no. Polaroid, with Jonas Blue y Lennon Stella. Muy buena colaboración también. Después, Get Low, with Seth. Estas canciones, junto con Bedroom Floor, las sacó al principio de su carrera como solista. Mucho antes del estreno de este álbum. All I Want, for Christmas. Y después están los créditos de cada canción. En la mayoría, Liam participó en la letra de las canciones. Y no sabía, pero en Stack It Up participó Ed Sheeran. Oh, y también en Stripped It Down. Por último, está una nota de Liam, de agradecimiento. Está muy bonita. Agradece a su familia, incluyendo a su mamá, a su papá, a sus hermanas, a sus amigos, a sus managers y todos los que colaboraron para hacer este álbum. Pero mi parte favorita es esta, y se las voy a leer. To my 1D brothers, Harry, Niall, Louie, and Zane. None of these would have been possible without you. Thank you. And last, but no means least, to my amazing fans. For your constant support every step of the way. I can't believe what you guys do for me. I truly am the luckiest guy in the world. I hope I make you proud. Una L y una X. Ay, es un amor. Y me encanta que incluyera a los chicos. La verdad es que no esperaba que los pusiera en su agradecimiento. Pero es un muy, muy lindo detalle. Y esa es una de las muchas razones por la cual quiero mucho a mi bebé Liam. Sí, le dije bebé. Eso es todo por el booklet. Y en general, me pareció muy bonito el CD. El empaque es de plástico. Y pues, al igual que el disco de Louie, sus discos de debut fueron empaquetados en una caja de plástico. Quiero darle un 10 de 10, pero creo que tengo que darle un 9 de 10. Porque siento que le faltó un poquito más. Algunas fotografías de Liam o algún mini póster. No lo sé. Un detalle más. Como algunos otros de los chicos u otros que he comprado que son versión deluxe o bonus. Vienen como que con un extra. Y pues este no lo tuvo. Así que por eso, 9 de 10. Pero me encantó. Y Liam, estoy orgullosa de ti. Ahora, continuemos con Heartbreak Weather de Niall Horan. Y wow, qué rápido pasó el tiempo desde el estreno de su primer álbum, Flickr. Por cierto, dato curioso. Este disco lo compré el mismo día donde estoy haciendo el ramen picante con mis amigas. Qué loco pensar que ellas fueron las últimas personas con las que interactué en persona. A partir de ese día y que empezó la cuarentena, solo ha sido con mi familia. Bueno, esta versión tiene dos canciones extras. De 14 se va a 16. Y las canciones bonus son Dress y Nothing. Y por alguna razón dice que este disco fue hecho en México. Así que, J por México. Ahora lo voy a abrir y con mucho cuidado porque el material del empaque de este disco es como de cartón. Entonces no quiero maltratarlo ni rayarlo. Así que lo hice con mucho cuidado. ¿Ya quedó? ¡Wow! ¡Está bien bello! ¡Miren nomás! ¡Qué preciosidad de hombre! El disco está bien bello. Me encanta el detalle tornasol. Con el reflejo de la luz se ve de colores. Eso es cool. Vamos a ver el booklet. Nyle sentado en una silla en medio de la calle. Al abrirlo podemos ver fotografías de él. Y la letra de la canción de Heartbreak Weather, Black and White. Y miren esta novedad. Cuando lo vi, me quedé shook. ¡Wow! Esto está muy cool. No lo he visto en ningún otro booklet. Y ningún disco que tengo tiene este plástico, esta transparencia. Me pareció genial. Aquí están las lirics de Dear Patience. A dar la vuelta. Vemos Bend the Rules, Small Talk y Nyle sentado y siendo muy guapo. Como siempre. Nyle con su guitarra. Y otro plástico. ¡Ay! Una nubecita. Estaba muy emocionada con esa cosa. Nice to meet ya. Put a little love on me. Arms of a stranger. Everywhere. Cross your mind. Más fotografías de Nyle. New Angel. Y No A Judgment. A dar la vuelta está Steel. San Francisco. Y gotitas de lluvia. Está muy chido eso. Las canciones extra en esta versión que son Dress y Nothing. Y posteriormente los créditos de las canciones que cabe destacar que todas las canciones las escribió Nyle. Él formó parte de la escritura y eso la verdad me parece genial. Genial. Hay que valorar el talento de este grandioso artista. Por último está la nota de agradecimiento de Nyle. Y en resumen, él cuenta que toda su vida ha amado la música y todo lo que tenga que ver con la música lo hace muy feliz y muy sentimental. Y pone algún recuerdo de niño que iba a muchos conciertos y que se ha dado cuenta en que el proceso para hacer música es realmente complicado. Pero a pesar de todo, lo ama y ama lo que hace. También explica el significado de Heartbreak Weather. Dice que representa las emociones que una persona pasa después de un rompimiento. Que hay días de tormenta, algunos días soleados. Y quería escribir canciones desde todos los ángulos. Agradece a los fans y dice que nos quiere mucho y agradece todo nuestro apoyo. Y que espera que disfrutemos este disco y podamos notar lo mucho que disfrutó haciéndolo. Y por último pone con su letra Love you, Nyle. Y eso me pareció muy adorable. Y eso es todo por el booklet. Modest. Le doy 10 de 10. Me encantó el photoshoot de Nyle y me pareció muy creativo el booklet. Y la forma del empaque está muy cool. Siempre se ve como que más fancy en cartón. Estos fueron LP1 y Heartbreak Weather. De Liam James Payne y Nyle James Corran. Amé el hecho de que ambos álbums tengan tantas canciones. Entre más mejor. Me entristece un poco que pues Nyle iba a tener su gira este año. Pero pues la canceló completamente. Ni siquiera la pospuso. Pero bueno, está bien. Es mejor para todos. Les repito, por favor, quédense en casa. Por favor. Y cuídense mucho. ¿Qué onda gente? Espero que les haya gustado mucho el video. Y no se pierdan los demás. Van a ver más unboxing. Tal vez van a ver reacciones a algunos videos musicales. No lo sé. Ahorita que estamos en periodo de contingencia. En cuarentena. Tal vez tenga tiempo de grabar más cosillas. Tengo un poquito más de tiempo libre. Así que esperen más videos. Hasta el próximo. Soy Valeria y espero que les guste el video que van a ver. Como dice el título, voy a hacer un unboxing. Y sí. Y sí. ¡Gracias!